Ay, Margarita, yo tengo que hablar contigo seriamente. Vamos a ir a la ciudad a hacer todas esas compras, pero tú tienes que comportarte bien, no como ese día que te asustaste con los carros y saliste corriendo. Por favor, ¿sí, Margarita? Te vas a portar como toda una señorita, como una burrita muy bien portada, ¿sí? Otra vez este señor aquí. ¿Sí ves, papá? Eso es lo que hace tu querido hijito todo el santo día. No hace más nada, no trabaja, no aporta nada a la casa. ¿Qué es lo que quieres de él? Mira, yo creo que lo más conveniente es que la herencia que le toca a él me la deje a mí. Porque hay que aceptarlo. Él no va a hacer nada por su vida jamás. Mira, lo tiene 51 años y aún se crea un adolescente. Tienes razón, Belén. Pero hoy día se le va a terminar todo eso. Aquí tengo los documentos y los voy a firmar. Pero si él no toma la decisión de tener una esposa, definitivamente este dinero va a pasar a una fundación. ¿Cómo que a una fundación? Papá, ese dinero me lo deberías dar a mí. Yo soy la más indicada para administrar todo esto. Mira, soy la que más aporta en la casa, en las empresas, en todo. Tú me has enseñado desde pequeña. Soy yo la que tiene que recibir todo ese dinero. No comas ansia, Belén. Si mi hijo no acepta la propuesta, definitivamente este dinero va a pasar a ti. Pero vamos a ver, pues, si él cumple lo que yo le voy a decir. Belén, todos mis bienes van a ser para ti. Vamos a hablar con mi hijo. ¿Qué pasó, papá? Queremos hablar contigo, Nixon. A ver, dime, ¿qué pasa? Mira, Nixon, lo que pasa es que te veo solamente aquí perdiendo el tiempo haciendo tu ejercicio, tu físico. ¿Y qué pasa? Eso es salud. Sí, ya sé, pero hay que cuidar el ganado y las empresas, Nixon. Pero tú estás perdiendo tu tiempo aquí. Nixon, tú ya tienes 51 años. Y por favor, yo quiero verte realizado. Pero tú andas como chupaflor, de aquí para allá. Y eso no está bien, Nixon. Mira, yo te doy un buen ejemplo. Yo quiero que tú estés realizado en la vida, que sea alguien importante, un ente importante en la sociedad, Nixon. No es así, por favor. Mira, y si yo me llego a ir, Nixon, de este mundo, Nixon. ¿Qué va a ser de tu vida? Y tu madre también que está ahí arriba. ¿Qué dirá de ti, Nixon? Ya, papá, tranquilo. No es para tanto, sí. Nixon, por favor, entiende que lo que yo quiero para ti es lo mejor. Ya, ya, papá. Ah, tranquilo, tranquilo. A ver, ¿qué es lo que quieres? Dímelo. Nixon, mira. Realmente yo quiero también ser abuelo. Necesito que tú te cases. Y cuando tú te cases, definitivamente tú vas a formar parte de la empresa. Porque con una firma haré lo posible. Y si no, Nixon, discúlpame. No te dejaré nada. Dejaré a mi hija Belén. A ver, papá, pero ¿qué es lo que está pasando? Dímelo. A mí me pertenece por derecho. Lo que pasa es que ya te comió a cuento. ¿Qué te diría? A ver, a ver, a ver. Hay que aceptar la realidad y las cosas como son. Nixon, tú nunca has hecho nada en tu vida. No haces nada por nadie, no haces nada en la casa. Claro, tú sí. Solamente estás pintándote las uñas, ¿no ves? A ver. Mira cómo te las has pintado. Y por más has aportado nada para las empresas. ¿Qué ejemplo le estás dando, papá? ¿Qué ejemplo le estás dando? Ya basta, Nixon. ¿Qué ejemplo de qué hablas? Basta, Belén. Yo sí estoy yendo como otros. ¿Y qué pasa? Además, yo estudié hasta bachillerato. Eso es todo. ¿Y te parece bastante eso, Nixon? Papá, necesito... Ni siquiera hay un título colgado en la pared de mi casa. ¿Y qué pasa, papá? Pero tengo mis cosas. ¿No ves? Cosas tuyas. A base de mi trabajo y mi sudor. Ya, ¿qué quieres, papá? Dime, ¿qué quieres? A ver. Te lo he dicho. Quiero que tú formes un hogar. Y el día que tú formes un hogar, gozará de mi fortuna. O si no, pasará una parte a ella. Una parte a una institución. Ay, papá. Ninguna fundación ni nada. La herencia me la debería llegar a mí. Soy la más indicada. Y ya esté bueno para nada. Pues ya, votarlo de la casa de la abuela. Ya basta, Belén. Por todas. Es que es la verdad. Tiene 51 años y no ha hecho nada por la vida. Eso se llama ser un mantenido. Bueno, basta, Belén. Escúchame, Nixon. Otra vez quiero ser bien claro contigo. Ve y consiguete una mujer. Yo quiero que tú te cases. Y luego obtendrás parte de mi fortuna. Te lo he dicho. Con su permiso. Ya ves, te vas a tener que casar para quedarte con toda tu herencia. Pero bueno, eso sí está muy complicado porque tú vas de flor en flor. Y así como vas, nunca vas a conseguir nada. Te quieres quedar con todo, ¿verdad? Pero no lo vas a lograr. Lo voy a tener. No lo vas a lograr. ¿Te recuerdas a la campesina esa? Que anda en una burrita. Así es. Esa mujer la voy a buscar. Voy a amagar a mi padre. Voy a decirle que sí. Con ella me voy a casar. Le voy a pagar un fuerte dinero a esa muchacha para que se venga conmigo. Y disimular que... Que me voy a casar con ella. Pero nada que ver. Yo no me voy a casar todavía. Tengo 51 años, mi hermano. Yo tengo que disfrutar a lo grande, ¿me entiendes? Cérrame la capota. Que me voy. Cérrame la puerta también. Mi hermana no se va a quedar con nada. Todo va a ser mío. Ay, Margarita, yo tengo que hablar contigo seriamente. Vamos a ir a la ciudad a hacer todas esas compras, pero tú tienes que comportarte bien. No como ese día que te asustaste con los carros y saliste corriendo. Por favor, ¿sí, Margarita? Te vas a portar como toda una señorita. Como una burrita muy bien portada. ¿Sí? Otra vez este señor aquí. ¿Y usted qué hace aquí? Por favor, retírese de aquí. No lo quiero volver a ver. Desde aquí ya ves que casi con su carro todo lujoso, yo no lo quiero volver a ver. Y Margarita tampoco. Hola, cojita. Suélteme. ¿Qué le pasa? Por favor, mantenga su distancia conmigo. Yo podré ser campesina, pero tengo los pantalones muy bien puestos y me se hace respetar. Yo soy una mujercita con decencia, así que usted tiene que tomar su distancia conmigo, ¿sí? Discúlpame. Mira, vengo a ofrecerte algo. Otra cosa, me voy a dar cuenta que tus ojos son azules. ¿Ah? Mire, no son azules, son verdes. Por favor, fíjese bien. ¿Te ves guapa, campesina? Muy guapa. Mire, por favor, retírese de aquí que yo no lo quiero ver. A ver, a ver, yo vengo a un negocio contigo. Mira, escúchame. Hay 10 mil dólares. Quiero que vayas conmigo a la casa. Ay, Margarita, tranquila. ¿Sí ves? ¿Sí ves que es un mal educado? No. Ella piensa que tú me vas a hacer daño porque ese día quisiste hacer algo con tu carro. A ver. No, Margarita, tranquila. Mira, 10 mil dólares para que vaya conmigo y le digas a mi mujer. A mi papá que te quieres casar. Te quieres casar conmigo. No va a pasar nada. Yo no quisiera nada contigo, es verdad. Yo quiero una mujer de clase, no como tú. Pero te pago 10 mil dólares. Solamente va a ser por una sola vez. Hasta que mi padre me dé la herencia, ¿me entiendes? Será un mes, dos meses que va a estar conmigo, no es más. A ver. Conmigo usted está muy equivocado. Yo podré ser campesina y no podré tener todos los lujos que usted tiene. Pero yo sí me quiero casar con un hombre que yo de verdad amo. Es que no te vas a casar conmigo. O sea, todo va a ser falso. Solamente para recibir mi herencia de mi padre, que mi hermana se quiere quedar con todo. Mira, escúchame, por favor, te lo pido. Te lo pido, ayúdame. Sí, mira, 10 mil dólares te puede servir para que le compre un buen aderezo a esta burra que ya no le vale. Puede comprarle, llevarla al veterinario para que le hagan la, la, la... ¿Cómo se llaman estas cosas? Esto, ¿cómo se llama? Ay, mira, tú no sabes nada del campo. Sí, por eso. Se nota nomás. Le compre... ¿Sabes qué? Yo, yo no sé mentir. A mí no me gusta la mentira. Tranquila, tranquila. Mira, déjame a mí todo nomás. Simplemente lo que tiene que decir. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Yo ya me voy a casar. Yo tengo mucho tiempo de noviajo con él y toda la cosa. Bueno. ¿Saben qué? Bueno, está bien. Pero todo lo hago por Margarita. Porque de verdad sí necesita uno nuevo de estos y ir a esos veterinarios y que le hagan todas esas cosas y ponerla linda. Pues entonces, no perdamos tiempo y vamos, súbete al carro. Yo me tengo que montar en esas cosas. ¿En ese carro? ¿Y qué piensas? ¿Llegar en la burra? Sí, Margarita siempre me ha acompañado a todos los lugares. Y la verdad, ella es mi amiga fiel. Ella me ayuda a todos. No, no, no. No podemos llegar con esta burrita, por favor. Solo sube al carro y tendrás tus 10 mil dólares. ¿Me entiendes? Para que le haga una limpieza como que, qué sé yo, la lleves a un veterinario y le ponga... Y bomea y tantas cosas que se le ponen a estos animales. Porque se le caiga la garrapata. Porque mira cómo tiene garrapata. Ay, déjala. Bueno, está bien. Pero déjame hablar con ella, ¿sí? Sigue al carro. Margarita, mira que ese señor todo elegante nos va a dar 10 mil dólares. Vamos a disfrutar tú y yo. Y ya verás que te voy a conseguir hasta un novio. Tú espérame aquí, ¿sí? Ya vuelvo. Te amo mucho. ¿Y cómo se abre esto? Ah, sí, me olvidaba. Por favor, madame, por acá. Ah, sí. ¿Por qué es que no estudian ustedes? Gracias. Para que aprendan a vivir la vida. Mira, yo estudié hasta... Hasta la universidad estuve. Pero no estudié, simplemente pasé. Estudié hasta bachillerato. Oye, este animal no... La verdad es que no me gusta el estudio. ¿Mande? No me gusta el estudio. Más me gusta vivir con Margarita nomás sembrando. Bueno, listo, nos vamos. Pilas. Está muy bonito tu carro. Por supuesto, puede ser tuyo también. Yo prefiero Margarita. Ya. Ya. Hemos llegado. Voy a llamar a mi papá. Guau, esta casa es muy bonita. Esta es de campo nomás. Tenemos muchas casas. ¡Papá! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! Ya viene mi papá. ¡Papá! Bajemos. ¡Papá! Hijo. Gracias por tu consejo. Te vas a presentar a mi novia. Señorita. Dos años. Dos. Un gusto. Un gusto. Nicole Bermita. A ver, ¿y esta es tu novia? Yo no te creo nadita. Dime, ¿cuánto él te pagó para que vinieras aquí hoy día a hacer este showcito? No, él no me ha pagado nada. Él es mi novio. Dos años tenemos. Sí, tenemos dos años de relación y nos amamos mucho. Qué bien, este Belén. Yo ya la veo una chica muy sincera y humilde. ¿Y eso es? ¿Cómo le vas a creer eso? ¿De dónde habrá salido esta? Ya, Belén, por favor. Belén. Escúchame, Belén. No hables así. Si tú supieras mi historia, cómo fue tan bien. Y mira dónde estoy tan alto. Ella es el campo. Sabe bastante de ganadería. Sí, yo tengo una burrita que se llama Margarita. Bendito Dios. ¿Sabe de ganadería? Excelente. Usted es un hijo... Ahora sí. Póngame, póngame ahí. Sí, permítame decirle que ese ganado es para usted solamente porque necesita a alguien que lo cuida. Y peor, esta señorita simpática, por favor. Qué linda. Papá, le voy a enseñar a casa. Espera un momentito. ¿Qué te parece si tú lo vas a acompañar? No, 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 no. No. No, gracias, papá. Anótame ahí en la iglesia, ¿sí? Sí, sí, vaya, vaya. Y tú, hermanita. Se termina tu show, ¿sí? Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Ese es mi hijo. Ese es el muchacho que yo quería. La madre tiene que estar orgullosa de saber que este hijo es mío. No puedo creer que tú le crees que es una gente mentira. ¿Cómo no le voy a creer si tiene dos años? Mira, y esa niña refleja una sinceridad en su cara, por favor. Tú estás celosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Se creyó mi papá todo lo que le dije. La única que no creía es mi hermana. Esa es como perros a hueso. Todo lo sabe. Gracias, de verdad. Estoy muy agradecido contigo por lo que hiciste. Y mira, mi papá me quería dejar sin herencia. Sí, es verdad. Ya tengo mis añitos y he andado con una, con otra. Pero bueno, mi padre tiene razón. Yo debo de cambiar. Debo ser diferente. Y mira, ya dejando a un lado la mentira, los 10 mil dólares que te voy a pagar, pero sinceramente que tú me gustas. Eres muy bonita, me gustan tus ojos. Además, cuando tuvimos ese primer encuentro, yo te dije cosas, pero después estuve pensando en ti, retumbaba en mi mente. Y es por eso que te busqué. Cuando mi padre me dijo esto, te busqué a ti. Y a nadie más. Tú me gustas. Tienen los labios hermosos. A ver, a ver, a ver. Un momento. Usted se está equivocando conmigo. Recuerde que era solamente una broma y tenían que pagarme los 10 mil y ya. Margarita me está esperando todavía en el ranchito. Tenemos que ir a hacer compras. Mira, escúcheme. Vamos a ver a Margarita. La traemos aquí a la hacienda. Y le damos de todo a Margarita. Tú tendrás más de 10 mil. Tendrás los carros que tú quieras. Escúcheme. Yo quiero que te casés conmigo. Me gustas. De verdad me gustas. Quiero hacer una vida. Quiero ser diferente. Quiero darle nieto a mi papá y todo. ¿Me entiendes? Yo nunca me he casado. Y la verdad... Suélteme. De verdad que usted no respeta. Pero, ¿sabe qué? Para mí que a usted sí le cae bien a Margarita. Y a mí lo único que me importa es que quieran a mi burrita. Porque ella... Pues vamos por Margarita. Vamos por Margarita. Vamos por Margarita. Vamos por Margarita.